¡Pregatamos conmigo bien fuerte! Si la cosa suena... ¡Rrrrrrrra! ¡Scooby-doo papá! ¡Venga esas manos! ¡Scooby-doo papá! ¡Las manos arriba! ¡Scooby-doo papá! ¡Venga, alegría, alegría! ¡Y ahora sí, venga, poquito a poco! ¡Venga, que nos vamos en vivo y en directo! ¡Desde la central del movimiento! ¡Y ahora sí, venga, prepárate! ¡Venga, que nos vamos a dar un poquito más de velocidad! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más fuerte! ¡Y ahora sí, venga, prepárate! ¡Venga, que nos vamos a ir a lo más alto! ¡Venga, a lo más alto! ¡Ripo! ¡Y ahora sí, venga, que te sube! ¡Que te sube, que te sube! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga, que te llevo arriba! ¡Venga, ahora sí, venga, que nos vamos a ir a mis valientes! ¡Venga, Samaritas! ¡Arriba, Samaritas! ¡Arriba, venga! ¡Alegría, alegría! ¡Venga, así venga! ¡Estamos ya todos preparados! ¡Venga, prepárate, prepárate! ¡Venga, recolócate, recolócate! ¡Que ahora sí que viene lo bueno! ¡Venga, ahora sí, venga! ¡Que nos vamos a ir a lo loco! ¡Venga, a lo loco, a lo loco! ¡Venga, mirad, se queda! ¡Que este es el giro, loco! ¡Vengo! ¡Ay, madre mía, chiquita! ¡Venga, mañana tienes que ir a la peluquería! ¡Que sí, que sí, que te lo digo yo! ¡Que ese pelo no tiene solución! ¡Ay, por Dios! ¡Venga, chiquita! ¡Hay poca! ¡Ah, no, no, no! ¡Y ahora sí que se ven a poquito a poco! ¡Poquito a poco! ¡Suave, suave, suave! ¡Venga, que te guste! Y ahora sí que se ven a mi gente Golodín, 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 Golodín Este viajecito que te ha gustado Ay, qué pena, qué bonita Que se nos sacó